Hola, soy Erick de la Media Docena y quiero mandar un saludo a mis amigos de Hola es Lola. Bueno, yo les cuento que a mis 40 años de edad jamás me imaginaba que iba a estar trabajando todavía con mis amigos de la escuela. Los otros tres de la Media Docena estaban conmigo en la escuela. Incluso Daniel Moreno era compañero mío en primer grado hace muchos años, 34 años. Y bueno, este trabajo es muy bonito, ya la Media Docena tiene más de 20 años como grupo de comedia y en tele estamos cumpliendo justamente 11 años ahora. Tele ha sido bien bonito, especialmente por toda la gente que hemos conocido, grabar con Gloria Trevi, conocer a Chespirito, grabar con Adán Ramones, con John C.K., todas esas cosas han sido, recuerdo, muy bonitos. Así que yo no estoy interesado en un trabajo serio, quiero seguir en la Media Docena. Nos vemos. Veo que conoces a María José. Sí, yo la conozco porque fui juez. Juez y parte. No, yo... ¿Fuiste juez en el juzgado tercero de menor cuantía? No. ¿Fuiste el tremendo juez de la tremenda corte? Cosa más grande de la vida. Mira, 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 está bueno ya con el chiste. Ya no puedo más. Ya me es imposible soportar otro día más sin verte. Sí, ya son más de 11 años del show de la Media Docena con muchísimos personajes. Entonces lo que tratamos de hacer es de dosificarlos, por decirle de alguna forma, porque está Ville y está Chef Armando, está demasiado honesto, el jefe, Ronnie Durán, los hipersensibles, Pablito, el maestro preescolar. Son un montón, entonces queremos presentar unos, después sacarlos, descansarlos y así vamos. Para esta temporada traemos un par de personajes nuevos que esperamos que les gusten y reforzamos otros como el exagerador, como, bueno, Pablito, el maestro del trivilín Pim Pim. Y vamos a descansar a Michael Jordan porque después de la película yo casi que perdí el nombre. Todo el mundo en la calle me decía Michael Jordan, Michael Jordan. Entonces vamos a descansar un ratito a Michael Jordan y vamos a retomar otros que habíamos dejado de lado. Vamos a empezar con conceptos básicos como son los colores del semáforo, porque parece que a algunos conductores como que se les olvidó qué significan. Exactamente, parece que fueran topos altónicos o que nunca fueron al kinder y no se aprendieron los colores. Importante recordar que el amarillo significa frenando, frenando, que vamos llegando. Y no, rapidillo, rapidillo, que es tan amarillo. Bueno, para nosotros 11 años en Teletica ha significado algo muy bonito, sobre todo y de las partes que más hemos disfrutado, es que el humor de la media docena resultó, por alguna razón que no entendemos, ser muy para niños. Y eso hace que el programa sea muy familiar. Al principio nosotros dijimos, vamos a hacer un humor muy adulto para la gente, que no sé qué, para las personas de 35 años. Nada, lo agarraron los niños y de repente les gustó el show de la media docena y nos vimos como que al mismo nivel de Bob Esponja. Otra de las cosas más interesantes y sobre todo de las experiencias de vida más bonitas de estar en un trabajo que es en televisión, es todo el acercamiento que uno puede tener a diferentes obras de bien social, eso es lindísimo. Bueno y bienvenidos a esta temporada 11 del show de la media docena, que esperemos que sean muchos más, porque la media docena en realidad tiene más de 22 años en teatro, en televisión hace 11, bueno en cine hace como 2, 3 años que estuvimos. Y de ustedes depende, de ustedes depende, que nos mantengamos un buen rato, esperemos que sí les guste. Esta nueva temporada trae una nueva imagen, como les mencionaba, nuevos personajes, una definición muy distinta, entonces que la disfruten, que la hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Perdón que me quede viendo, pero usted se me parece a alguien. Bueno. ¿Estuvo en el colegio de San Pancracio, por casualidad? No. No, no, no. No, no. No he visto. Perdón el atrevimiento, pero ¿cómo se llama? Gloria. Gloria, 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 no, no. Gloria Trevi. Gloria Trevi, sí, mucho gusto, Bill Gates.